Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Para menear esto es una Bomba Y las mujeres no bailan así 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 todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Bomba Acaba 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 Acabalo